Hoy nos hemos desplazado hasta Petrer para hablar con David Morcillo, concejal de Desarrollo Económico, Turismo y Comunicación del Ayuntamiento de Petrer. ¿Qué tal, David? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¡Cara a cara! Desgraciadamente sí, con la situación que hay, pero bueno, si nos lo estamos viendo es que la cosa va mejor y creo que eso, la verdad, es un signo de optimismo para todos. Y quiero que hablemos, David, de todo ese paquete de ayudas que durante este complicado año, porque sí, ya va a hacer un año, ¿no?, desde que estuvimos encerrados en casa, ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Petrer. Un paquete de ayudas muy importante y en el que ha sido imprescindible también la colaboración, por ejemplo, de la Generalitat Valenciana. Sí, porque la verdad es que el tema de la crisis sanitaria estaba ahí, ¿no?, está todavía ahí, pero sobre todo va a venir una consecuencia directa que es el tema económico. Hay muchas empresas, muchos negocios que han cerrado, ya mucho tiempo cerrado, han sufrido números de cierres, no están todavía vendiendo, entonces la situación económica pues es complicada y va a ser complicada. Nosotros ya desde el principio ya sacamos dos líneas de ayudas, una primera a la que intentábamos llegar a esa gente que no tenían ayuda de ningún otro tipo, porque la Generalitat pasó una serie de líneas, pero había gente que estaba fuera de ese grupo, intentamos un poco apoyar por otros sitios. Y también tuvimos una segunda línea ya con Diputación Alicante también, colaborando con otras entidades, ya que se les dio también a más colectivos, a más empresas, sobre todo, que también neguitaban dinero, que también los tierres a partir de abril de 2020 les sufrió una pérdida de sus ingresos. Pero claro, la cosa, desgraciadamente, no va mejorando, vamos con diversas olas de coronavirus y al final lo que ocurre es que los negocios tienen que cerrar. Entonces, este mes de enero ha sido un mes catastrófico, sobre todo por el tema de la hostelería, el turismo lleva ya un año también catastrófico, pero sobre todo la hostelería, el turismo y también el sector cultural, que está muy afectado, pues son los que peor han ido. Entonces, la Generalitat puso en marcha un plan, un plan, una línea, un plan de existir dentro de todos, una serie de líneas, la que han ido, pues, financiación para, sobre todo, préstamos, para las empresas, también líneas para la ocio nocturno, líneas también para el sector de la fiesta, que también está bastante tocado, y también líneas también para los comercios y la hostelería, un poco, que más han sufrido la crisis. Entonces, en esa fase, este mes de febrero o marzo, estamos ya en esa fase un poco de tentar resolver todo ello, de intentar que el dinero llegue cuanto antes a la gente, sobre todo que la economía no pare. Y al final, David, la incertidumbre, ¿no? Porque algo tan importante, ya no solo cómo directamente dar esas ayudas económicas, sino aportar otro tipo de ayudas, como puede ser eliminar la tasa de terrazas, porque al final hay una incertidumbre en el se puede estar abierto, no se puede estar abierto, solo terrazas, hasta el 50%. Entonces, realmente no pueden dejar de tener esas terrazas, porque en el momento en que se puede abrir, como es el caso ahora mismo, solo es en terrazas. Por lo tanto, también ese tipo de ayudas, de dejar de tener ciertos pagos, también viene muy bien, no solo las ayudas directamente económicas. Claro, sobre todo reducir los costes que pueda tener la empresa o intentar darle algún tipo de subvención o ayuda para mantener la empresa. ¿Por qué? Porque no tienen ingresos, no son muy limitados. Hay empresas que llevan un mes que han cerrado, o sea, que han facturado cero euros. Hay otras empresas, por ejemplo, el turístico, que también, al ser también de turismo, por otros contratos que tenemos, pues es que llevan un año prácticamente al mínimo. Es un único bono este de vida gestual de la Coma Valenciana que ha podido un poco amortiguar, pero eso es nada comparado con lo que puedan facturar. Y claro, el riesgo está que esas empresas tengan que cerrar, porque si hicieran algo al final es gente que va al paro, gente que no se consume, gente que luego poco luego no consume. Claro, es cierto que, a ver, la situación va a ser complicada. Llevan a empresas, pues que, desgraciadamente, nada puede continuar. Eso también ha que sea realista. Ojalá no tuviese que decir esto por la pura verdad. Vamos a intentar, las que podamos mantener, ayudarles en lo que puedan, ¿no? Y intentar, sobre todo, que cuando ya nos pongan la vacuna y en alguna situación esté normal, que el tejido industrial comercial de Petredi y de toda la región se mantenga hasta donde se pueda, ¿no? Que luego todo se pueda volver a activar. Ahora mismo tú hablas, nosotros hemos tenido muchas reuniones con hosteleros, con comercios, también fuera de hostelería, porque también sufren. Y claro, pues hay incertidumbre y hay mucha pena un poco, ¿no? Porque a mucha gente, pues, las cuentas no les salen. Y eso es el título que tenemos ahora mismo. Al final, David, es lo que decíamos, ¿no? Lo que quienes más están soportando o más bien padeciendo esta crisis económica, que es una consecuencia de una crisis sanitaria, son las pymes, son los pequeños autónomos, es el comercio de barrio de toda la vida, que ahora no puede abrir o que tiene muchos menos ingresos o ese barecito típico de los cafés por la mañana, el desayuno, que ha tenido que cerrar su persiana. Y muchos de ellos no la han podido volver a levantar en estos días. Claro, y son empresas que conocemos todos de gente del barrio que ha montado, no son más empresas en su mayoría, y entonces son empresas, pues eso, el bar que cada uno está cerrado no puede servir menú, no puede servir alimentación. Cuidado también con el comercio, ¿no? Que muchas veces no nos habla de ello, ¿no? Pero el comercio, que también ha estado restringido hasta las seis de la tarde, había también empresas que prácticamente venden todo a partir de las seis, o los fines de semana a partir de las seis. Entonces, claro, eso también ha tenido unas restricciones. Y algunas casas también de Petrer Partícula, que no tiene otras ciudades, nosotros el cierre perimetral de Esla Petrer nos supone un problema mayor, porque nosotros tenemos centros comerciales. No todos los centros comerciales, todo lo que hay son firmas, son franquicias, hay tiendas también de Petrer, que nos decían, mira, es que el 70% de los clientes que yo tengo son de fuera de la zona. Si a mí me hicieras un viernes a las seis de la tarde, yo no vendo ya, o sea, yo estoy fuera. Y ya teniendo en cuenta que ya veníamos de otro cierre, ya ese fue Partícula, que eso lo pasó en Petrer y Esla, en octubre. Entonces, muchas empresas de ese tipo, que son empresas también del pueblo, no son tampoco grandes firmas, también están complicadas. Entonces, claro, esa es la situación en la comunidad que tenemos y eso desde aquí de la concejalía es que, como vemos, ahí cómo podemos intentar amortiguar, intentar, junto con lo que hay en Indiana y tal, que pasa el ayuntamiento, también la reducción de tasa, reducción de impuestos en la medida de lo que la ley lo permite, pues sobre todo dejar de asfixiar un poco a los comercios que puedan ir hacia adelante. No sé, David, si existe esa esperanza de que al no tratarse directamente de una crisis económica como la que se pudo vivir a partir de 2008, que sea una crisis económica, pero a raíz de una crisis sanitaria, ¿existe esa esperanza de que sea una recuperación económica mucho más rápida? Pues sí que no va a ser, yo creo que no va a ser. Yo estudié economía y cuando estudiaba la de 2008, era una situación muy diferente, también mucho más las empresas endeudadas, incluso los particulares endeudados, pero aquí sobre todo el problema que hay, que es muy posible que no sea tan fuerte, pero sí que va a ser también aguda. Aguda porque hay un montón de empresas que no van a poder continuar y eso es un tejido que se pierde y tarda mucho tiempo en recuperarse. Es cierto que no va a ser como, esperemos que no sea como la de 2008, pero sí que es cierto, claro, que dependiendo un poco de la respuesta que vemos nosotros, de que la gente sobre todo, salgamos todo del tema sanitario cuanto antes para que la economía vuelva a funcionar. Pero creo que cuando en una zona, en nuestro país, tenemos el turismo, que dependemos tanto del turismo, dependemos tanto de la hostelería y esos sectores están paralizados, eso tiene un impacto. Yo no puedo mentir a la gente y decirle que esta cosa va a ir muy bien porque es mentira, pero sí que es cierto que tampoco creemos que vaya a ser como la otra. También yo creo que esto es una oportunidad para, ya que estamos en esta situación, cambiar un poco el chip y empezar a pensar en proyectos a largo plazo. Quizá ahora es el momento de generar proyectos que ilusionen a petróleo o a la zona. Vienen una serie de fondos europeos que antes no estaban y que van a estar para un poco reconstruir la economía y hay que ser inteligentes y aprovecharnos de ello, porque a lo mejor ahora es el momento de intentar plantear el petróleo del futuro con nuevos sectores, nuevas intentos, a diversificar la economía, que tanto antes se ha dicho, y aprovechar esta crisis para que se vaya reforzado. Aunque por el camino suframos, pero bueno, vamos a intentar aprovecharnos de la situación para salir de esto cuanto antes y lo principal es que las empresas que tengamos no cierren o cierren el número mínimo de empresas. Vamos a hablar de esas ayudas, ese plan Resistir que ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana junto con la Diputación de Alicante, las diputaciones en este caso y los ayuntamientos. Qué importante es, David, que en estos casos de crisis en los que todos nos vemos envueltos pues en una madeja en la que no nos gustaría estar, nos unamos, independientemente de las creencias políticas o de aquello que nos pueda dividir en otros momentos, ahora nos una para todos a una, ¿no?, como decía, poder sacar adelante esta situación. Sí, y nosotros cuando nos saqué la línea, la Generalitat y una especie de bases, una serie de líneas, esas líneas, sobre todo lo importante es eso, ¿no?, que había tres administraciones, la Generalitat Autonómica, la Diputación a nivel provincial y luego la local de cada ayuntamiento. Incluso nosotros, además, aquí en Petrer intentamos…, tenemos un pacto territorial de Villanopó, un conjunto de municipios de Villanopó, en el que también hicimos varias reuniones, todos, para decir, vamos a ver, no tiene sentido que un autónomo de Petrer tenga más o menos derechos que el de SACS, que el de Villena, que el de Elda, o que a uno le pidan un certificado y a otro no se lo pidan. O sea, no tiene sentido. Esto de cada ayuntamiento tiene su propio funcionamiento, ¿no?, y necesitan cosas u otras, pero, en general, que sea lo mínimo. Y yo creo que ese sentimiento de unión está y se ha hecho. De hecho, las bases más o menos son prácticamente las mismas, al menos en la zona de Villanopó. Y yo creo que eso es importante también, que esa unión es importante por todos, porque hay que dejar de ver un poco los localismos, ¿no? Yo me preocupo por mi pueblo y ya está. Pues no, yo quiero que el de Villanopó vaya bien, porque también quiero que el de Villanopó vaya bien, porque mucha gente le da bien a Petrer a comprar. Creo que Villanopó vaya bien, creo que el de Villanopó vaya bien. Y yo creo que ya estamos en una época en la que hay que dejar un poco de mirarnos el ombligo y todos en conjunto. Pero cuando es una crisis sanitaria que ha afectado a todo el mundo, al rico, al pobre, al mediano y a quien es de arriba, a quien es de abajo, pues cuanto menos que estemos un poco todos a una, pasaría de esto cuanto antes. Creo que son unas ayudas muy importantes. ¿Y cómo recibís desde el Ayuntamiento esa noticia de la Generalitat de que tenemos esta idea, vamos a hacer esto, vamos a reunirnos y a ver cómo podemos ayudar entre todos a nuestros conciudadanos? Pues, en su planteo en la Generalitat, el presidente dijo un poco por dónde iban las cantidades. Nosotros sí que es cierto que hemos tenido un objetivo en mente y es correr todo lo que pudiéramos correr, porque sabemos la situación. Nosotros hemos tenido muchas reuniones con, por ejemplo, con el sector de la hostelería, de aquí de Petro y Hilda. Hemos tenido tres reuniones y, claro, ellos nos contaban su situación. Era complicada. Y, al final, han hecho protestos, las manifestaciones, pues, normal. Es que yo me pongo en su lugar y se le decía yo, pongo en nuestro lugar y es normal. Es que estaba en juego mi negocio. ¿Qué queríamos hacer? Entonces, nuestra intención era siempre, cuanto antes, esto, que el dinero llegase al bolsillo del autónomo o de la empresa que necesitaba. Y es un poco eso lo que hemos hecho. Nos reunimos, hicimos ya antes de un poco de empezar todo el procedimiento, ya empezamos a elaborar unas bases, aconsejamos con los municipios, empezamos a mirarlo y un poco fue preparado, listo ya. Y sí que es cierto que, la verdad, hemos sido los primeros municipios en sacar las bases. Y también estamos siendo primeros municipios en pagar, que es lo más importante. No solo que la gente aporte la documentación, sino que luego que la aporta todo bien, se la pueda pagar. Y algunos ya han cobrado la cantidad que les pertenece y, sobre todo, muchos nos han llamado. Porque, de hecho, un gimnasio en concreto, que también recibió una parte de la ayuda, dijo, pues, mira, esto ha sido salvado por la campana gracias a esto y tal, porque estaba hasta aquí y encima el dinero ya en la cuenta y con esto, pues, algo es y puedo un poco tirar para adelante. Pues, por lo menos, ve que eso, al final, hace, ¿no? Hace, hace. Y la verdad es que eso, uno, pues, se siente contento de poder haberlo hecho. Gracias también a los técnicos que hemos, de primer día, digamos, ya un mes preparándonos para esto. Es como que viene una guerra, ¿no? Y vamos a prepararnos ya para ver cómo va a salir. En pincheras, sabe ya. En pincheras, a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Sobre todo, también, que la gente tuviese ahí información. Nosotros hicimos un…, de nuevo no lo sabíamos, pero sabíamos que hasta dentro de un mes no iba a ponerse todo en marcha. Y eso hemos ido preparando, tanto a nivel, sobre todo, de las bases, como a nivel, sobre todo, de atención al público, de reforzar la atención al público. Durante un momento viene muchísima avalancha de gente preguntando. Y la gente debe de tener la información. Y encima, claro, aunque a los ayudas sean de la Generalitat o sean de Diputación o sean de quien sean, su Administración más cercana es al Ayuntamiento. Y tú preguntas al Ayuntamiento, que es el que piensa que te va a resolver las cosas. Entonces, tenemos que saber, no solo nuestras ayudas, sino la del resto. Que la gente pudiese saber, ah, vale, puedo pedir aquí, puedo pedir por allá. Esto nosotros hemos hecho algunas reuniones, además, sobre todo con los artesanos, con la gente, sobre todo, de la fiesta, porque había una línea de Generalitat y decíamos, oye, esto está aquí, no la pena. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide, lo que haga falta hasta nosotros. Porque, claro, es una lástima que sea un dinero asignado que los diseñadores de fiesta de Petrés no obtengan a ellos. Porque a veces hay tanto volumen de información que… Sí, que se pierde. …te colapsa. O sea, que al final… Entonces, yo creo que la Administración, hemos estado durante un mes funcionando y, afortunadamente, pues ha ido bastante bien. ¿A cuántas tiende el montante de esas ayudas paréntesis que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Petrés? Cerca de un millón de euros, 960.000 euros nos toca, en función de los autónomos que hay en la localidad. Cerca de un millón de euros. Y, sobre todo, la parte que pone más es Generalitat. Nosotros tuvimos que aportar un 16% de esa cantidad. Y, como ya lo tenemos puesto en el presupuesto, porque ya teníamos previsto que… O si no con Generalitat, nosotros hacer una línea, además, aparte. Pero, entonces, nada, fue rápido. Fue un momento que se llegó, fuimos también a hacer un pleno. En el mismo pleno del mes de enero, creo que fue, se cogió, se puso la cantidad y se aprobó. Y, por eso, también, de ahí que hemos sido tan rápidos. Hicimos mucha previsión de esta situación y, afortunadamente, pues ha salido bien. Yo creo, David, que es importante, ahora que estamos hablando de estas ayudas en diversas líneas, que recordemos a todas aquellas personas que nos están viendo que, a través tanto de la comunicación del Ayuntamiento de Petrel, como de los medios de comunicación, pueden estar al día, ¿no?, de toda esta información, que no pierdan nada y, sobre todo, que ellos pidan todo lo que puedan pedir. Porque el no ya lo tienen, pero esa ayuda puede llegar y les puede venir muy bien. Claro, lo que mucha gente desconoce es que todas las ayudas que se caen en Generalitat, todas son compatibles. De hecho, hay gente que puede pedir, porque luego puede pedir por la denuncia del Ayuntamiento y luego, a lo mejor, si es socio nocturno, puede pedir también en zona nocturno o puede pedir por la… O sea, son todas compatibles y mucha gente no lo sabe. De hecho, hay otra línea, además, que se acaba de llenar en Generalitat, que es para el tema del turismo, de las agencias de viaje, que son compatibles también con las propias nuestras que estamos haciendo nosotros. Es una cosa que tiene que entenderlo y la gente tiene que pedir todo lo que pueda, porque para eso se pone, se pone porque la gente lo pide, se hace para que la gente obtenga la mayor insubvención posible. Lógicamente, ¿por qué hay sectores que reciben más que otros? Porque se considera que están peor. Claro, al final también el dinero que tenemos es el que tenemos, no se puede hacer más, y hay que priorizar quién ha estado o quién ha estado peor. Pero, por ejemplo, nosotros sí que en nuestro Ayuntamiento, hostelería en general, turismo, agencia de viajes, ahí hay un montón también, gimnasios, que también mucha gente de los dirigentes también pueden pedirla, y también, sobre todo, el sector cultural. Hay cantantes, gente que pinte cuadros, artistas, otras personas, pueden coger y hacerlo, pueden pedir esa ayuda. Tienen que estar dado de alta unos chéreos de IAES, que son los mismos en todos los municipios, y, además, en PetraEmprende.es pueden entrar y ver cuáles son y pedirlo. Pero, claro, es una lástima que eso que, subiendo dinero, no se pida. Pues muchísimas gracias, David. Ha sido un placer volver a verte en persona, ¿no?, porque sí que nos habíamos visto a través de las pantallas y poder hablar de algo tan bonito como es la unión de todos por y para todos. Pues sí, solo así saldremos de esto, si no. Si no, va a ser difícil. Muchas gracias, David. A ti, gracias. Nosotros continuamos en Intercomarcal Televisión. Intercomarcal Televisión. Pera tú. Pera tots.